Hola a todos, yo soy Miss Fer y hoy les tengo el primero de muchos videos que nos ayudarán a trabajar la inteligencia emocional con los niños. Esta primera estrategia es tomada de las aportaciones de los neurólogos el doctor Daniel Siegel y la doctora Tina Payne, quienes en publicaciones como The Whole Brain Child y No Drama Discipline sugieren explicar a los niños la manera en la que funcionan el cerebro superior e inferior con el fin de que vayan conociendo por qué algunas veces nuestras emociones fuertes no nos dejan pensar y que sobre todo vayan encontrando estrategias que les permitan conectar su cerebro para poder manejar sus emociones más difíciles. Y para comenzar, leeremos este cuento que escribí llamado El búho y el cocodrilo. Esta es la historia de un búho que era muy inteligente y creativo. Le gustaba leer y pintar tranquilamente en su casa. Pero el búho tenía un problema. No sabía cazar su comida ni defender su casa. A veces no podía leer ni pintar porque tenía que buscar una nueva casa y encontrar algo que comer. Un día tuvo una gran idea. Buscaré a alguien con quien vivir. Yo construiré nuestra casa y él la defenderá y conseguirá la comida para los dos. El búho escuchó un cocodrilo llorar a lo lejos. ¿Qué pasa? Perdí mi casa y no tengo a dónde ir. Yo sé construir, pero no he comido en días y no tengo fuerzas. Yo tengo comida. Te comparto. El búho y el cocodrilo buscaron un lugar en donde pudieran vivir juntos. El búho necesitaba un lugar alto para protegerse de los peligros mientras trabajaba. El cocodrilo necesitaba estar abajo para cuidar la casa y buscar la comida. Encontraron el lugar perfecto. El búho utilizó su inteligencia y creatividad para construir su nueva casa. El cocodrilo se encargaba de defenderla y se aventuraba para buscar comida para ambos. Dentro de la casa construyeron unas largas escaleras. Las utilizaban para verse y platicar. Ahora conoce al búho y al cocodrilo que viven en tu cerebro. Ahora les diremos a los niños que vamos a utilizar nuestra mano cerrada en un puño para hacer la casa del búho y del cocodrilo. Les pediremos a los niños que pinten y recorten el búho y el cocodrilo del anexo 1 para hacer unos títeres de dedo y ponerlos en el piso en el que van. Mientras ellos dibujan, pídeles que te digan para qué era bueno el búho y para qué era bueno el cocodrilo. Ayúdalos a recordar que el búho es inteligente y creativo, mientras que el cocodrilo con su fuerza es muy bueno para proteger la casa y cazar comida. Ya que tienen sus títeres dibujados y recortados, guíalos para que los pongan en su mano de esta manera. El cocodrilo abajo en el dedo pulgar y el búho lo vamos a poner en los dos dedos de arriba, cerrando nuestro puño, haciendo la casa del búho y del cocodrilo. Ahora pídeles que te cuenten el cuento utilizando sus títeres. Ahora vas a explicarles que su cerebro de hecho se parece mucho a su mano así como está. Pídeles que levanten los dedos de arriba para poder ver su dedo pulgar y la palma de la mano, aquí donde vive el cocodrilo. En la parte de abajo de la casa, al igual que en la parte de abajo de nuestro cerebro, se encuentran todas las funciones que nos ayudan a sobrevivir, desde latir del corazón, la respiración, el instinto de buscar comida y de defendernos, hasta las emociones. Las emociones nos llevan a la acción y son una respuesta evolutiva del cerebro para permitirnos proteger de aquellas cosas que percibimos como peligrosas. Imagínate hace millones de años, cuando todas las personas tenían que cazar su propia comida para sobrevivir. Se enfrentaban con grandes animales y muchos peligros. Para esto, el cerebro creó las emociones, que son como programas en una computadora o aplicaciones en tu tablet o en tu celular, que permiten al cuerpo reaccionar rápidamente cuando ven algo que es peligroso. Así, en un segundo, el corazón y la respiración se aceleran para oxigenar los brazos y las piernas, para salir corriendo o pelear. El miedo es una emoción que permitió al hombre sobrevivir ante situaciones de mucho riesgo, desarrollando la habilidad de huir, pelear o congelarse en un segundo. Pero actualmente, pocas situaciones de nuestro día a día realmente son de vida o muerte. Pero el cocodrilo no tiene la capacidad de decidir qué riesgos son reales y cuáles no. Para eso, existe la otra parte del cerebro que lleva a cabo los procesos de cognición de atención, procesamiento de información y toma de decisiones, el neocórtex. Ahora pide a los niños que cierren su mano en un puño para poder ver al búho. En la parte de arriba de su cerebro, en donde vive el búho, están todas aquellas funciones que llamamos lógicas, las que nos permiten escribir, leer, crear, aprender idiomas, hacer matemáticas, todo. Y al igual que en el cuento, necesitamos que la parte de arriba y de abajo del cerebro estén comunicadas para mantenernos protegidos como el cocodrilo y tranquilos como el búho. Ahora les pediremos a los niños que recorten el resto de las figuras del anexo 1 y las peguen en el anexo 2 en donde corresponda, en la parte de arriba del cerebro con el búho o en la parte de abajo con el cocodrilo. Y revisaremos junto con ellos cada una de las figuras. La manzana se refiere a la habilidad de conseguir comida. ¿Esa función quién la tiene? El cocodrilo. Por eso la pegaremos aquí abajo. El foco nos habla de todas las ideas que tenemos y representa la inteligencia, que va en la parte de arriba junto con el búho. La carita enojada representa las emociones que están en el cerebro inferior y deberán colocarlas abajo con el cocodrilo. La paleta de pintura representa la creatividad y el arte, que deberán pegar arriba junto con el búho. El corazón representa las funciones básicas del cuerpo como el latir del corazón y la respiración y lo pegaremos abajo con el cocodrilo que se encarga de nuestra supervivencia. Los globos de diálogo son nuestra habilidad para comunicarnos con claridad, la cual está relacionada con las habilidades del lenguaje del búho y los pegaremos aquí arriba. La carita dormida representa la necesidad de relajarnos, dormir y descansar, que está a cargo del cerebro inferior y pegaremos abajo con el cocodrilo. Y por último tenemos el ícono del libro, que se refiere a las habilidades cognitivas superiores. Deberemos pegarlo en el cerebro superior junto con el búho. Con estas actividades podemos explicar fácilmente a los niños cómo funciona su cerebro y a partir de aquí brindarles estrategias para conectar su cerebro inferior con el cerebro superior cuando se presentan emociones desbordantes y así permitir que su búho se haga cargo de la situación. Si te interesa que tu hijo tome un taller en vivo de expresión y creatividad para desarrollar su inteligencia emocional a través del arte, escríbeme. O si prefieres sesiones grabadas para ver on demand, te invito a que conozcas la plataforma de babilucos.com en donde encontrarás esta clase y muchas más. No se pierdan la siguiente cápsula en donde abordaremos actividades para trabajar el miedo con los niños con diferentes herramientas. ¡Hasta la próxima!